Para convertir en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no está el decimal, los ceros a este lado no valen nada, o sea, sería sólo 12. Ahora, en la parte de abajo siempre va un 1, siempre un 1. Y como después del punto hay tres números, acá se colocan tres ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número que es entre 2. Se sabe eso porque terminan en cifra par. 12 entre 12 es 6 y abajo entre 2, 500. Todavía se pueden entre 2, arriba va a quedar 3 y abajo 250. 3 y 250 ya no se dividen entre un mismo número, por eso, ahí termina. ¡Gracias!